Cuando una persona es feliz con quien está y es feliz con lo que hace esa persona va a ser una persona sana cuando una persona está en un vínculo donde sufre o trabaja en un lugar donde la pasa mal esa persona se va a enfermar y yo creo que es exactamente así y que todavía se sostiene esa idea por lo menos yo la comparto son como las dos grandes columnas en las que nos apoyamos muchas veces cuando falla una nos apoya la otra uno nos deja a la persona que amamos y por suerte nos tenemos a la mañana que bañar peinar, vestir porque hay que ir a trabajar y si en el trabajo la pasamos bien y somos creativos y nos gusta lo que hacemos y nos reconocen y tenemos buenos amigos eso hablamos, le contamos nuestra tristeza y todo y nos sostiene a veces al revés alguien lo echan del trabajo y lo sostiene sus afectos hay amores que no son maravillosos digo, porque porque podríamos decir bueno, alguien que no te trata bien que no te no te tiene en cuenta bueno, eso no es amor no, no, hay veces que sí ¿por qué? porque el amor es nada más que una emoción y es una emoción que sentimos las personas entonces cada uno siente desde quién es y si uno es agresivo amará de una manera violenta y si uno es calmo amará de una manera cariñosa y si uno es apasionado amará con pasión y si uno es desinteresado amará con desinterés no es que no te amen este sino que te aman desde lo que son digo entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? con confundir que solo son amores aquellos que hacen bien porque entonces cuando te alguien dice eso no es amor no, sí es amor pero ¿sabes qué? no todos los amores merecen ser vividos entonces hay amores en los que uno tiene sí, es amor pero me hace bien me hace mal me empuja en dirección a mis sueños me aleja de quien quiero ser esas son las preguntas que hay que hacerle a la mujer cuando alguien se da cuenta de que se quiere separar empieza el trabajo de prepararse para ese momento complicado que es el de poder decirlo ¿sí? a veces uno lo que hace es intenta tener actitudes que generen que el otro te eche ¿no? que el otro resuelva lo que vos no podés resolver te querés hacer echar porque no tenés el coraje de decir no quiero más pero me parece que por respeto a uno mismo y por respeto al otro cuando alguien no quiere más tienes que decir no quiero más me quiero separar y dice tengo un hijo no pasa nada hay todo un fantasma alrededor de eso un hijo no quiere perder a sus padres mientras un hijo tenga el amor de sus padres y no tenga que no le importa tanto que sean pareja decís no se acostumbra enseguido traumado por la separación de los padres porque la separación fue mala porque los padres se dijeron cosas porque le dijeron al pibio tu papá esto porque el padre dice sí también con tu mamá que querés que haga es así